Bienvenidos sean cada uno de ustedes a compartir este tiempo especial de información sumamente relevante que estoy segura va a cambiar sus vidas. Bienvenido Alberto, bienvenido Pedro, bienvenido Marisol, bendiciones Alberto, muchas gracias por acompañarnos. María Johnson, bendiciones, mucho gusto, gracias por estar aquí. Anita, tenemos también a Gregorio, entonces vamos a dar inicio a la presentación con mucho gusto, vamos a comenzar por favor. Entonces no sé si me confirman por favor si se ve mi pantalla. Muchas gracias Alberto, muchas gracias. A ver quién más me está con muchas gracias María, también muchas gracias y me pueden confirmar de qué países nos están acompañando. Pues bien, en esta noche, hoy lunes, cinco de junio del dos mil veintitrés, ya estamos en el mes de junio, ya se nos ha ido rapidito la mitad del año, es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche y brindarles información acerca de este maravilloso proyecto. Estamos aquí desde el fondo de financiamiento colectivo, Skyward Community. Permítanme un segundito. Ok, en esta noche vamos a presentar información acerca de la tecnología del transporte innovador USKY. En primer lugar, pues me presento para las personas que no me conocen, mi nombre es Karina Ati, yo soy socia de Skyward Community desde abril del dos mil veintiuno. Vengo apoyando al fondo de financiamiento colectivo como presentadora y asesora comercial desde junio del dos mil veintiuno y realizando esta hermosa labor de speaker de presentaciones de tecnología desde noviembre del dos mil veintidós. Hoy justamente vamos a hablar acerca de lo que es la tecnología del transporte del siglo veintiuno, que es la tecnología USKY. La tecnología USKY ya está revolucionando el mundo con su innovación e infraestructura en todo lo que tiene que ver con sistemas de transporte y la movilidad. Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata todo eso. Muchas gracias. María nos dice que está desde Chicago saludándonos. Muy amable. Gracias por su respuesta, María. Denme un segundito, por favor. Voy a revisar que alguien me está escribiendo nada más. Ok, mil disculpas. Entonces, el ingeniero Anatoly Juninsky nos dice que la tecnología USKY en diez años salvará al menos a cien millones de personas de muertes en las carreteras y al menos a mil millones de la discapacidad por la misma causa. Muy bien, vamos a ver por qué nos dice esto. Porque el sistema de transporte de la tecnología USKY es altamente eficiente en cuanto a la seguridad. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un rango de los sistemas de transporte, estamos hablando de transporte público, en los cuales se puede ver, en los cuales se puede ver, pues, el rango de seguridad. Y ustedes pueden ver que el sistema de transporte por las carreteras realmente es el menos seguro y es el que más accidentes de tránsito genera y por la causa de que haya más de un millón y medio de muertes en las vías por cada año y alrededor de diez millones de personas discapacitadas o lesionadas por la misma causa. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este cuadrito, en este cuadrito, ustedes pueden ver que la tecnología USKY es la más alta en cuanto a los índices de seguridad. ¿Quién nos da a conocer estos datos? El ingeniero Anatoly Juninsky. El ingeniero Anatoly Juninsky ha creado, ha desarrollado más de 200 inventos. Él es autor de más de 20 monografías y ha publicado más de 200 artículos científicos. También ha recibido más de 40 diplomas internacionales por toda su entrega en pro del beneficio de la humanidad y el ecosistema. El ingeniero Anatoly Juninsky es la mente creativa de todo este desarrollo tecnológico y de muchos otros desarrollos tecnológicos y él es el jefe de la corporación de empresas Juninsky Stream Technologies. Cabe decir que él es la mente creativa de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos. Él nos dice, creemos que el transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso nuestra empresa, habiendo adoptado lo mejor de lo que se ha hecho antes que nosotros y aprendiendo de los errores de los demás, hoy crea sistemas de transporte innovadores, ecológicos, seguros, que también le ahorran tiempo a la gente. Entonces vamos a ver qué fue lo que aprendió el ingeniero Anatoly Juninsky. Si bien es cierto, los sistemas de transporte de segundo nivel ya se vienen desarrollando. Vamos a hacer una breve comparación solamente así a ojo de pájaro, como dicen por aquí en el Ecuador, y vamos a darnos cuenta solamente en fotos cómo hay una gran diferencia entre las tecnologías que ya se han desarrollado en sistemas de transporte de segundo nivel y la que viene desarrollando el ingeniero Anatoly Juninsky. Tenemos en primer lugar el monorail, y como ustedes pueden ver, la infraestructura que requiere el monorail realmente es bastante grande. Las estructuras, las estaciones que se requieren también para utilizar este sistema de transporte también deben ser más amplias por la longitud misma del tipo de vehículo. Tenemos también los trenes de levitación magnética. Hay tres en el mundo, uno en China, uno en Japón y uno en Alemania. Pero lamentablemente este sistema de transporte no se ha podido implementar a nivel mundial, ni siquiera el monorail tampoco se ha podido implementar a nivel mundial por los altos costos de su implementación. Y como ustedes pueden ver, pues ambos sistemas de transporte requieren de vías de por lo menos entre 80 centímetros a un metro de ancho. También ustedes pueden ver que la estructura, es decir, el uso del suelo para la vía sea, aunque esté en segundo nivel, pues realmente es un uso de suelo bastante grande el que se requiere por todos los soportes que se están utilizando y también por el ancho de la vía. Tenemos también el teleférico que en este caso viene a ser ya un sistema de transporte liviano, pero lamentablemente el teleférico en cuanto a las estructuras de sus soportes donde están los rodajes o los engranajes para el arrastre de las cadenas para que el vehículo circule, realmente también son bastante grandes comparados con la tecnología USK. Adicionalmente, no resulta conveniente económicamente hablando, implementar este sistema de transporte, ya que cada seis u ocho años se requiere hacer un cambio completo de cada uno de sus componentes. Tenemos una innovación también, ese es este sistema de transporte que se llama el tren, el perdón, el autotren de México. Ellos lo están lanzando recién en este en este finales del año dos mil veintidós, inicios de este año dos mil veintitrés, y realmente pues también estamos viendo aquí que ya hay un avance en las vías, ya vienen a ser vías más angostas, pero la estructura de los soportes todavía sigue siendo todavía grande. En cuanto al uso de del combustible, cabe mencionar que los los trenes de levitación magnética, pues son con imanes, el monorail y el autotren de México son eléctricos, y lamentablemente el teleférico todavía utiliza sistemas de combustible fósil. Entonces ahora vamos a ver la comparación con la tecnología USKY. Y pues realmente a simple vista se puede ver las grandes diferencias que hay entre una infraestructura y la otra. Entonces vemos aquí en primer lugar los, el tipo de vía, es una vía de 80 centímetros a un metro, en el caso del monorail y el tren de levitación magnética, aquí vemos una vía más o menos de unos 60 a 80 centímetros, y la vía que utiliza la tecnología USKY es una vía bastante liviana, como ustedes pueden ver aquí, por eso se llama hilos railes, porque esta es la vía que utiliza el sistema de transporte. La gran diferencia entre el teleférico y el sistema de la tecnología USKY es que el teleférico son cadenas de arrastre, son cables de acero que van arrastrándose, en cambio en la tecnología USKY estas son las vías, es decir, el vehículo rueda en estas vías. Las ruedas que tienen los vehículos están aquí dentro y son ruedas motor que van sobre los hilos railes. La otra gran diferencia que se puede ver a leguas es los soportes, son los soportes, perdón. Como ustedes pueden ver estos soportes son bastante ligeros, bastante livianos, requieren poco espacio en el suelo, y pues tanto la vía como los soportes hacen que el tipo de transporte baje los costos de su implementación. Y podemos ver pues claramente que no sucede lo mismo en este caso que del monorail, del tren de levitación magnética que vienen a ser sistemas de transporte para público masivamente, ¿no? Para transportar público masivamente. Si bien es cierto hay un gran avance con el autotren de México, realmente todavía no alcanzaría la eficiencia económica y de implementación que tiene la tecnología USK. Muy bien. Permítanme un segundito, voy a saludar a las personas que me están escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto, qué bueno verlo aquí, realmente me alegra mucho tenerlo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bendiciones desde Argentina nos saluda y Armando nos saluda desde Venezuela. Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, es un gusto compartir con Latinoamérica la información que realmente está transformando vidas y está ya revolucionando la movilidad. Muy bien, entonces ahora que hemos visto las comparaciones y todo aquello que podemos ver que el ingeniero Anatoly Juninsky vio que eran errores y lo ha mejorado para su sistema de transporte, vamos a hablar un poco acerca de cómo ha sido este desarrollo. Entonces él nos dice, los desarrollos de ingeniería de la tecnología UST son la base de la tecnología USK y los complejos de infraestructura UST Transport y proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Y pues las fotos nos hablan por sí solas, no hay necesidad de hacer mucha ciencia, pero sin embargo vamos a ahondar un poco en qué tipo de conceptos superan considerablemente la tecnología USK y UST a los otros sistemas de transporte de segundo nivel. Entonces tenemos en primer lugar la economía, como vemos la infraestructura, el tipo de vías, el poco espacio del suelo, hace que realmente el sistema de transporte sea muy económico en su implementación. Tenemos mucha seguridad, velocidad, respeto al medio ambiente, versatilidad y ahorro del tiempo. Entonces vamos a ir analizando un poquito. En cuanto a la eficiencia económica, tenemos aquí un cuadro comparativo. Ustedes pueden ver el tren ferroviario, el vehículo por carretera, que es el que más se utiliza, el monorail y el tren de levitación magnética y aquí está la tecnología USK. Y como ustedes pueden ver en los otros sistemas de transporte, el costo es realmente va de menos a más, pero la tecnología USK no llega ni siquiera al 100% del sistema de transporte ferroviario. Está casi, casi que en la mitad del sistema de transporte ferroviario y esto pues a nosotros nos brinda la seguridad y el contentamiento de saber de que por ser bajo en el costo de la implementación, pues muy pronto lo podremos ver en cada uno de nuestros países. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes les gustaría tener este sistema de transporte en su ciudad o en su país? Respóndame por favor con un uno en su, en el chat y con un dos si es que usted no quisiera ver este transporte o lo ve muy lejano. Realmente con un uno, quien quiera verlo ya en su país o aquí en a nivel de Latinoamérica y con un dos, quien dice, uh, esto es un sueño para largo, esto no va a darse todavía. Les voy leyendo por favor, muchas gracias. Armando nos dice que quiere verlo, Alberto, Pablo, Hugo también nos dice que sí, muchas gracias. Carlos también nos dice que sí, Manuela nos dice que sí, muchas gracias, muchas gracias a las personas que están colaborando en el chat. Muy bien, entonces vamos a ver cómo ha sido la innovación en la seguridad, por qué decimos que este sistema de transporte es altamente seguro. En primer lugar, estamos libres de accidentes. Al tratarse de un sistema de transporte de segundo nivel, pues realmente no hay otros coches con los cuales se choquen, son vías únicas, es decir, que la vía es libre solamente para el vehículo, entonces también se libera la primera causa de accidentes de tránsito, que en este caso lamentablemente es la mano del hombre. Estos vehículos no requieren de un conductor, todo se maneja con inteligencia artificial. Adicionalmente, si por alguna circunstancia llegara a pasar algo en la vía, cada uno de los coches cuenta con estos sensores que ustedes ven aquí, que a su vez también son los enganches de arrastre. Los sensores impiden que los vehículos lleguen a rozarse entre sí, es decir, ya tienen una configuración en la cual a cierta distancia los coches ya tienen un sistema de frenado que impide que entre ellos llegue a ocasionarse algún tipo de colisión. Tenemos una alta resistencia a las condiciones climáticas difíciles. Por ejemplo, esto es algo que pasa con el teleférico. Ante vientos huracanados, el teleférico se bambolea de lado a lado. No sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero realmente es un problema y la gente se muere de los nervios en el teleférico porque en vientos huracanados parece que el coche se va a caer. Esto no sucede con el sistema de transporte USKY. Tenemos un sistema antidescarrilamiento ya que cuenta cada vehículo con ocho ruedas y cuatro de ellas son ruedas motor y adicionalmente pues el sistema de transporte soporta condiciones climáticas extremas. Se lo puede implementar en cualquier tipo de geografía y también el impacto que genera el medio ambiente es prácticamente nulo. No hay un impacto al medio ambiente que sea realmente que dañe el ecosistema. También el sistema de transporte de la tecnología USKY tiene bajos niveles de ruido. Esto se debe a que en primer lugar se viene trabajando constantemente cada vez que avanza la tecnología se la va implementando también en los vehículos, lo que ha hecho que los motores sean reducidos en el ruido que emitían. Eso que era un ruido bajo ahora es mucho más bajo y adicionalmente pues la vibración en las vías es bastante bastante ligera ya que las vías no tienen costuras intermedias. Entonces esto hace que la vibración de la vía sea muy baja. Entonces aquí podemos ver con lo que les acabo de comentar. Estructuras, poco espacio que se necesita del suelo, realmente se lo puede utilizar en cualquier geografía sin dañar el entorno. Podemos ver aquí que la tecnología pues realmente es altamente eficiencia, eficiente, perdón, con el medio ambiente. Entonces ustedes pueden ver aquí igualmente la comparación con los otros sistemas de transporte, pero la tecnología USKY les sobrepasa considerablemente en cuanto a ser ecoamigable. Entonces este es otro factor sumamente importante, ya que hoy por hoy todas las empresas y las políticas internacionales están buscando implementar sistemas tecnológicos y también legislando en pro del beneficio del ecosistema. Así que con este sistema de transporte pues realmente estamos enmarcados en la línea de lo que viene a futuro y que nosotros ya pues lo estamos viendo en el presente. Muy bien. ¿Cómo se ha venido desarrollando la tecnología USKY? Se ha venido desarrollando, haciendo acuerdos internacionales, se han venido obteniendo las documentaciones respectivas de todo lo que se ha desarrollado, es decir, certificaciones y patentes, y además se han desarrollado ecoparques tecnológicos que son las vitrinas de la tecnología al mundo. Este pedazo de terreno, este terreno seco que se ve aquí, era considerado terreno muerto, tierra muerta, realmente era un espacio de suelo que se utilizaba para pruebas de tanques de guerra, y realmente pues ya se consideraba que este suelo era inutilizable. Ahora este espacio de suelo se lo ve así, y ustedes pueden observar el cambio drástico que ha sufrido este pedazo de suelo, y esto se debe gracias a la implementación de las tecnologías desarrolladas por el ingeniero Anatoly Juninski. Como ustedes pueden ver aquí, este es el primer ecoparque tecnológico de la tecnología USKY, UST, en este caso, que está desarrollada para trabajar en climas nórdicos, es decir, menos de dos grados centígrados. Este ecoparque tecnológico fue la primera vitrina de la tecnología al mundo, aquí han llegado desde el 2016 hasta el 2019 delegaciones gubernamentales, empresariales, periodísticas, científicas, de público en general, estudiantes y socios, a conocer cómo se ha ido desarrollando la tecnología. Aquí contamos con cinco tipos de vías, y pues además de eso, también tenemos aquí en Bielorrusia, el centro de producción, que es el que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, cuenta con más de cuatro mil metros cuadrados de construcción, aquí es donde se trabaja cada uno de los diseños donde se desarrolla, se crea cada uno de los diseños de transporte que se han creado hasta ahora, que ya tenemos más de 14, y como ustedes pueden ver, pues se trabaja con tecnología de punta, y tenemos un cuerpo profesional que trabaja de mano del ingeniero Anatoly Yuninski, son alrededor de 700 personas profesionales con una visión, no solamente de su carrera profesional, sino también científica, los que están desarrollando juntamente con el ingeniero Anatoly Yuninski esta maravillosa tecnología. Adicionalmente la empresa cuenta con alrededor de 86 edificios de desarrollo de diseño, este es el edificio principal en Minsk, en Bielorrusia. En cada uno de los complejos que se implementan, y ambos ecoparques tecnológicos cuentan con estas salas de control, en donde se, desde donde se maneja y se controlan las vías, los vehículos, la seguridad, y todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte. Desde aquí se maneja todo lo que tiene que ver con la seguridad, con si hay algún problema en la vía, pues desde aquí se detiene también, se avisa, y está intercomunicado entre coches con la sala de control también. La innovación sigue avanzando, a pesar de que de un inicio el ingeniero Anatoly Yuninski tenía planificado generar apenas menos de cinco sistemas rodantes, pues realmente ahora ya tenemos, como les comentaba, más de 14. Este es una de las innovaciones que se lanzaron el año anterior, en el 2022, es el ULITE, es un sistema de transporte ligero, tiene capacidad para seis personas, está diseñado para temas turísticos o deportivos, como el kayak, como el golf, como la pesca, por ejemplo, cuenta con compartimentos en donde se puede guardar los implementos de cada uno de estos, de estas, de estas disciplinas, ¿no? Y también en el año anterior se acabó de desarrollar bajo pedido el Unibus Ucarat, que es este sistema de transporte que ustedes ven aquí, tiene una capacidad para veinticinco pasajeros y ahorita se encuentra ya en el ecoparque tecnológico de Sharjah. Muy bien, permítanme un segundito, voy a ver lo que me escriben, por favor, socorro, bienvenida, muchas gracias, desde Colombia nos saluda. Manuela, muchas gracias, desde Medellín. Ok, cuando llueve, tiene que parar el metro cable, es verdad, sí, cuando llueve el teleférico tiene que parar, esa es otra de las ventajas de la tecnología USK, muy bien, muchas gracias Manuela por tu aporte. Entonces, la innovación continúa y actualmente se ha llevado un flash nuevamente al ecoparque tecnológico de Bielorrusia, este estaba en el ecoparque tecnológico de Sharjah y se lo ha llevado para hacer innovaciones en el sistema de transporte. Se busca desarrollar un diseño óptimo que este diseño ya se lo ha implementado y ha permitido reducir la resistencia, siendo que ya era altamente reducida, ahora se ha reducido mucho más en cuanto a la resistencia aerodinámica y ha minimizado el consumo de energía cuando se conduce a altas velocidades. Esto se debe a que este vehículo llamado uniflash recorre hasta 500 kilómetros por hora y se está desarrollando, se quiere implementar el vehículo para que llegue incluso a los 600 kilómetros por hora. El uniflash se puede utilizar tanto para transporte interurbano como internacional de pasajeros. El complejo de transporte de la infraestructura UST está equipado con U-Pots, que son los vehículos, se llaman U-Pots, de alta velocidad que pueden transportar hasta 100 millones de pasajeros por año. Entonces, como ustedes ven, se sigue trabajando, se hizo recientemente también en el año anterior una innovación en uno de los unibuses de 48 pasajeros, donde también se mejoró todo lo que tiene que ver con los motores, con su diseño y reduciendo también el ruido. Muy bien, continuamos entonces. También en este ecoparque tecnológico de Bielorrusia, a pesar de que ya son cinco las vías que están ahí, que en pruebas se están ahorita desarrollando dos nuevas vías. Las características principales de estas nuevas vías es probar los U-Pots o los vehículos, los materiales rodantes en un servicio más pesado. Alrededor de 50 toneladas es lo que se quiere someter a prueba en estas nuevas vías. Las estructuras de las vías están diseñadas de una manera que garanticen el movimiento a altas velocidades con los vehículos desarrollados por la tecnología USKY. La longitud de estas vías será de 912 metros. Entonces, díganme ustedes, ya teníamos cinco vías, ahora vamos a tener siete en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. Como ustedes pueden ver, los avances y los desarrollos continúan, cada vez sigue trabajando mucho más la empresa en implementación de nuevas tecnologías, en implementación de mejoras continuas y en este caso, pues también de nuevas vías con nuevas y mayores capacidades. Ahora vamos a hablar un poquito de los Emiratos Árabes Unidos. En los Emiratos Árabes Unidos, la tecnología USKY está desde el año 2018. Aquí se ha venido trabajando durante estos cinco años en cuatro vías que se están implementando allí. Vamos a hablar un poquito de ellas, ya. La primera tecnología, la primera vía que fue certificada, perdón, es esta vía ligera de 400 metros con el UNICAR tropical, que es un sistema de transporte que puede trabajar hasta desde 55 grados centígrados y más. O sea, tenemos la capacidad y la solvencia de poder decir que brindamos soluciones en sistemas de transporte tanto para climas extremadamente fríos como los nórdicos, menos de dos grados centígrados, y climas extremadamente cálidos como los climas tropicales de los desiertos, en este caso, más de 55 grados centígrados. Aquí la tecnología fue certificada en el 2021 y podemos ver al ingeniero Anatoly Yuninski muy contento levantando la certificación de esta vía junto con este vehículo. También, luego de que la vía fue certificada, las autoridades de Sharjah confirmaron la fiabilidad de esta vía en los Emiratos Árabes Unidos, lo que dio un paso o luz verde para que se pueda ya utilizar con pasajeros de este sistema de transporte allí en Sharjah. Luego de esto, se ha venido trabajando en tres vías adicionales. El paso elevado de los railes de hilos que se estaba implementando es justamente para mover material rodante de como un peso de hasta 60 toneladas. Es decir, lo que se requiere, lo que se quiere probar en esta vía es que se pueda a la vez circular un sistema rodante de 25 pasajeros juntamente con un sistema rodante de 25 toneladas, perdón, ambos que podrían estar circulando hasta 150 kilómetros por hora. Ya esto ha venido dándose, ah bueno, perdón, me faltó comentarles que se implementó ya la primera vía larga, es una vía de 2.400 metros, que se la colocó de una sola puesta. Esto generó un precedente ya, porque no hay ninguna otra vía de esa longitud que se haya implementado en ninguna parte del mundo, mucho menos de segundo nivel, en una sola puesta. Entonces ya marcamos un precedente aquí, estamos cada decir que haciendo historia con la tecnología de hilos. Y ahora se está trabajando en la segunda vía más larga, que es una vía de dos kilómetros de longitud. Esta vía es una vía semirrígida y permitirá organizar el transporte de carga de pasajeros con una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. La construcción ya se ha completado y está en la etapa final de la instalación de la pista. Entonces, como ustedes pueden ver, pues también los trabajos en el ecoparque tecnológico de Sharjah siguen avanzando con pasos firmes. Cada vez que yo abro mi cuenta personal en Skyward Community y veo las noticias que nos tiene acerca de los avances de la tecnología, realmente me llena el corazón de entusiasmo porque veo cómo cada día se va trabajando, cómo cada día se va implementando y que nos muestren pues cada uno de los avances a nosotros nos llena de seguridad. ¿Quiénes desean la implementación de la tecnología? Pues les comento que en el 2021 ya se firmaron cuatro contratos de proyectos específicos. Estos se están dando a cabo en las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. En este año se firmaron cuatro contratos con la ciudad de Sharjah. Son más de 200 kilómetros de vía que se van a implementar en cuatro proyectos aquí en la ciudad de Sharjah y adicionalmente pues está desarrollando un plan piloto para la ciudad de Leningrado en una región, en un lugar donde hay un tráfico bastante denso. A esto se suma un proyecto específico que ya fue publicado también por la empresa en un acuerdo que se llegó con el país del Salvador. Así que estamos pues hablando de negociaciones y contratos que se están firmando alrededor del mundo y pues esto también a nosotros nos garantiza de que lo bien que está marchando todo este desarrollo tecnológico que ya está comercializándose a nivel internacional. Sin embargo, nos falta todavía la última etapa de desarrollo. El ingeniero Anatoly Juninsky viene desarrollando esta tecnología desde hace 45 años. Inició en el año de 1978 plasmando en el papel cada una de sus ideas con respecto al sistema de transporte de segundo nivel, pero desde el 2015 se viene ya desarrollando de manera tangible la tecnología, es decir, tenemos ocho años de desarrollo tangible. Durante estos ocho años se ha trabajado no solamente en el desarrollo tangible de la tecnología, sino también en la documentación correspondiente. El ingeniero Anatoly Juninsky es un hombre con una visión y una misión de vida bastante generosa. Él tiene en su mente que el desarrollo tecnológico no tiene por qué pelearse con la humanidad y el ecosistema, sino que se puede hacer un desarrollo en armonía entre el ser humano y el cuidado de nuestro medio ambiente. Ha sido elegido como miembro de la UNESCO de parte de Vietnam y pues él es el líder jefe de todas la corporación Juninsky Stream Technologies. Ha venido trabajando y preocupándose durante estos ocho años, como les comentaba, de generar la documentación que respalda todo el desarrollo tecnológico. Es así que durante estos ocho años ya se tienen registradas alrededor de 200 patentes y eso es algo sumamente importante porque nos garantiza la exclusividad de la tecnología y también se han venido obteniendo las certificaciones que respaldan el proceso del trabajo de todo el desarrollo tecnológico. Certificaciones en sistemas de gestión de calidad, certificaciones en sistemas de gestión medioambiental y certificaciones en sistemas de seguridad y salud ocupacional y pues cada una de estas certificaciones es coherente con la visión que tiene el ingeniero Anatoly Juninsky de un desarrollo armonioso. Muy bien, ahora a mí me gustaría preguntarle al público que está en la sala que me regale un 1 en el chat si es que ustedes consideran que tener patentes registradas y contar con certificaciones de esta índole nos brindan a nosotros un respaldo de seguridad de donde, de esta tecnología, de lo que estamos apoyando. Les un 1 si es que ustedes consideran que esto es un respaldo para nosotros y un 2 si es que ustedes consideran que no tiene nada que ver. Muy bien, les voy leyendo entonces. A ver, me dice saludos desde Piales, muy bienvenido Edison, Armando desde Quito, Ecuador, también un gusto tenerles aquí. Ya al final vamos a responder las preguntas, por favor. Ana nos dice que sí, Elmer nos dice que sí, bienvenido Elmer, un gusto tenerte. Trinidad también nos dice que sí, Armando Oswald también nos dice que sí, Gregorio, Corina, Carlos, Gladys, Rafa, Armando Salazar también, y pues efectivamente la tecnología al contar con patentes a nosotros nos brinda una garantía de exclusividad, como decía, eso sin tomar en consideración que esta tecnología no tiene análogos en el mundo, realmente es única, así que tenemos por lo menos 30 años de exclusividad y pues eso a nosotros nos brinda una garantía. Y en cuanto a las certificaciones, pues es muy grato poder decir que las certificaciones son el resultado de un proceso de implementación de calidad en cada una de las áreas del desarrollo de la tecnología. Muy bien, vamos avanzando. ¿Cuál es la proyección de la empresa? La empresa quiere o pretende implementar proyectos de transporte a nivel mundial. Los proyectos que pretende implementar son complejos de transporte de carga, porque nosotros brindamos soluciones también para la movilidad en cuanto a mercancías. Implementar proyectos en complejos de transporte de pasajeros y también complejos de transporte de alta velocidad, que en este caso, como vimos en la innovación del Uniflash, pues sería un sistema de transporte para interurbano o internacional a su vez, ¿no? Entonces, esta sería pues la primera competencia con los aviones realmente, ¿no? ¿Cómo viene fundamentándose esta tecnología? Hay muchas personas que a nosotros nos dicen, bueno, el desarrollador, desarrollador, el creador, ya está viejito, y si se muere, ¿qué pasa? Y si se muere, ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué va a pasar con esta tecnología? Pues es muy grato para mí comentarles que ya se viene trabajando a la par con las universidades de varios países y regiones del mundo. Se está generando colaboraciones, los estudiantes de varias universidades e institutos superiores tecnológicos han ido a visitar los ecoparques tecnológicos aquí en Charja, y pues han conocido ya la tecnología, generando en ellos una gran expectativa, y también pues la intención es que ellos ya vayan formándose en este sistema de transporte, vayan formándose en esta, en este desarrollo tecnológico, y pues sean ellos quienes continúen con este legado de aquí en adelante. Adicionalmente, pues ellos podrían sumar sus nuevas ideas de acuerdo a cómo se va desarrollando la tecnología de aquí en adelante. Así que estamos ya formando, cabe decir, o ya pretendiendo formar a los futuros profesionales en todas estas áreas que se requieren para que este, esta tecnología siga avanzando y continúe su desarrollo por mucho, muy largo tiempo. Muy bien, denme un segundito, por favor. Mil disculpas. Estamos en el año 2014, el ingeniero Anatoly Juninsky planificó el desarrollo de esta tecnología en 15 etapas. Actualmente estamos ya en la última etapa de desarrollo. Realmente para nosotros, a mí me llena de mucha emoción saber que ya estamos a las puertas, a un pasito de culminar todo este desarrollo tecnológico. Realmente, como decía hace un momento, ver los avances que ha tenido el proyecto desde que yo ingresé hasta la fecha actual, no tengo ni la menor idea de cuántas noticias he recibido de cómo ha ido avanzando el proyecto, pero realmente es muy confortante y nos brinda seguridad que cada vez la empresa nos vaya comentando cómo sigue avanzando, qué nuevos acuerdos hay, cómo están, qué delegaciones visitan los ecoparques tecnológicos, porque las visitas de estas delegaciones implican un interés en implementar esta tecnología en cada uno de sus países. Actualmente ya estamos, acabamos de entrar a la etapa número 15 este 10 de mayo, es decir, el mes anterior nada más, y pues esta es la etapa final del desarrollo de la tecnología y juntamente de la mano con esta entrada a la etapa final, también recibimos la grata noticia de que la empresa alcanzó la autosuficiencia. De acuerdo a la auditoría anual de los estados financieros que cumplen con las leyes de la República de Bielorrusia sobre auditorías y normas nacionales de auditoría, la empresa UST ha alcanzado la autosuficiencia por primera vez desde su fundación y además la compañía incrementó significativamente sus activos en el 2022. Son gratas noticias para cada uno de quienes ya somos y formamos parte de esta magnífica tecnología. Muy bien. También hemos sido parte de los medios de comunicación, ustedes pueden escanear este código QR y les va a direccionar, hay medios de comunicación desde la CNN hasta televisoras de Rusia y de Tokio que han llegado a hacer sus cortes periodísticos acerca de la tecnología y han dejado una grata reseña de lo que ellos han podido experimentar. Así que les invito a no perderse estas maravillosas noticias. Y ahora pues qué nos dice el ingeniero Anatoly Yuninski y esto es algo a lo que yo quiero que ustedes le presten mucha atención. Él nos dice una vez confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia, estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas. ¿Cuál es esa región? Oriente Medio. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra innovadora tecnología USKIT, el centro de demostración. Y yo quiero que ustedes miren o alcancen a dimensionar la magnitud de estas palabras. Realmente los Emiratos Árabes Unidos ponen sus ojos en tecnologías que son altamente eficientes, que solucionan realmente problemas. Ellos toman lo mejor, de lo mejor, como se dice por aquí, la nata de la tecnología y lo abrazan. Y pues es para nosotros un gran orgullo, o orgullo sano, que la tecnología USKY, UST, sea tomada en consideración por los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, como les comenté, cuatro proyectos ya fueron aprobados con más de 200 kilómetros de vía allí en la ciudad de Sharjah, sin tomar en consideración que se está trabajando también en Dubái y en otras ciudades. Ahora yo les quiero presentar para que ustedes tomen en consideración que esta tecnología, si bien es cierto, se ve muy futurista, pues ya está siendo implementada en varios lugares del mundo y también está siendo financiada por más de 200 países alrededor del mundo. Y aquí podemos ver las fotografías de las visitas de socios en varios de varios países que tuvieron el privilegio de estar en febrero allí en la ciudad de Sharjah. Aquí vemos las banderas, varias banderas de Latinoamérica. Espero que se encuentre la suya. Ahí está la bandera de Ecuador, Argentina, Perú, Colombia. Y aquí podemos ver a las dos sponsors que iniciaron este maravilloso, iniciaron en dar a conocer esta maravillosa oportunidad a nivel de Latinoamérica. Estamos viendo a Natalia Ivanova y Ana Dorosh junto al ingeniero Anatoly Yuninski aquí en la ciudad de Sharjah. Esto es posible gracias a todo el trabajo que se viene desarrollando en más de 200 países y somos más de 600 mil socios alrededor del mundo. Muy bien. Ahora que ya les he dado a conocer todo aquello que tiene que ver con la tecnología, les invito no solamente a que ustedes se queden con mis palabras y con lo que les acabo de mostrar, sino que también ustedes puedan conocer con sus propios ojos todo aquello que les he mostrado. Entonces, en primera instancia, les invito a conocer la biografía del ingeniero Anatoly Yuninski, la mente creativa de toda esta magnífica tecnología. Van a llevarse una grata sorpresa. Es muy inspirador la forma que él tiene de pensar y la forma en la que él lleva su vida. Así que yo les invito a revisar su biografía en su página web. También les invito a visitar la página web de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos. Van a encontrar el funcionamiento, los hilos railes, los tipos de motores, los medios de comunicación en los cuales hemos estado, las noticias recientes, las noticias pasadas. Van a encontrar mucha información acerca de todo este desarrollo tecnológico. También les invito a conocer otro proyecto mucho más ambicioso del ingeniero Anatoly Yuninski, que es el llevar la industria al espacio exterior. Y pues esto también está en desarrollo. Así que si ustedes quieren conocer muchos más proyectos, les invito a visitar estas páginas. También les invitamos a formar parte de nuestras comunidades. Actualmente las comunidades y a raíz de la pandemia para acá adelante, pues ha sido un boom en todo lado. Así que también nosotros estamos en las redes sociales generando nuestras comunidades y brindando información relevante para cada una de las personas que forma parte. Les invitamos a sumarse a nuestro chat en Telegram, nuestra página oficial. Ustedes pueden escanear el código QR que se encuentra aquí a su derecha y les va a direccionar directamente a nuestro chat en Telegram. Si no lo tiene instalado, le invito a que lo descarguen. No es muy utilizado a nivel de Latinoamérica el Telegram, pero es una gran herramienta. Tenemos también nuestra comunidad en Instagram. Les invito a que se sumen también. Cada vez estamos sumando más personas en Instagram. Se hace un trabajo diferente allí. Ana Doros hace los sábados unos en vivo con información acerca de finanzas personales. Así que es muy, muy interesante ir conociendo todas estas oportunidades que nos ofrece también de autoeducarnos. Pueden escanear este código QR y van a poder sumarse a nuestra comunidad en Instagram. Estamos también en YouTube y les invito a que ustedes puedan visitar nuestra página en YouTube. Hay información que realmente no alcanzan las palabras para comentar. Hay entrevistas al ingeniero Yuninski. Hay presentaciones de webinars como este. Hay resúmenes de noticias. Tenemos mucha información desde muchos años atrás y también actual. Cada semana van subiendo nuevos videos. Así que yo les invito, si ustedes quieren conocer un poco de la historia del sistema, de la tecnología, perdón, pueden ver los resúmenes de cada año, por ejemplo, pueden ver las entrevistas o lo que el ingeniero Anatoly Yuninski declara. Entonces ustedes van a irse dando cuenta de cómo ha venido dándose el desarrollo de esta tecnología. Y muy bien, de mi parte yo les invito a tomar esta oportunidad de generar una transformación en sus vidas personales, en sus familias y en el mundo entero a través de los sistemas de transporte. Y cómo pueden generar esta oportunidad? Pues sumándose a esta tecnología del futuro que ya está en el presente. Ya no es un sistema de transporte futurista. Realmente ya es un sistema de transporte que está revolucionando con su innovación el tema de la movilidad a nivel mundial. Y si ahora está revolucionando, revolucionándolo de aquí a unos cinco o diez años, imagínense cuando ya esté implementado en solamente un país, la transformación que va a generar va a ser muy, muy exponencial. Ahora me gustaría, bueno, primero preguntarles si es que tienen alguna inquietud. Voy a leer un poquito el chat, por favor, permítanme un segundito, ya. A ver, me dicen saludos, ok, desde el Cusco me dicen. Muy bienvenido, Gregorio, qué lindo tenerles desde aquí, desde el Cusco, Colombia, Medellín, y Piales, muchas gracias. Y a ver, me dice aquí, cuál es el mínimo y máximo de inversión y en qué forma se realiza la inversión, por los bancos, en qué rama, por qué medio, quién y qué documentos para garantizar mi inversión. Muy bien. Armando, con mucho gusto, por favor, si se puede dirigir a su sponsor para que le guíen todo esto. Si bien es cierto, yo tengo la posibilidad de guiarle. Este webinar está direccionado netamente a hablar de la tecnología, no del financiamiento. Entonces, en ese caso, por interno podríamos estar solucionando esas inquietudes, por favor. Muchas gracias. A ver, me dicen qué tiempo veremos la rentabilidad de la inversión. Es público ya que para el 2025. En nuestros back office ya está esa información publicada, así que ya es noticia oficial. Ya es una realidad global. Es verdad, Armando, es una realidad global. Richard Saavedra nos dice saludos desde Tarapotó. Muchas gracias. Un saludo cordial, Richard Saavedra. Edison nos dice desde Quito. Bienvenido, Edison. Un gusto tenerles aquí. Muy bien. No veo más preguntas acerca de la tecnología. Esta presentación, este webinar es netamente de tecnología. Les invito a que por favor se comuniquen con sus sponsor o sus asesores, que es la persona que le invitó a esta presentación para que pueda solucionar sus otras inquietudes en cuanto al financiamiento, por favor. Desde Lima nos saludan, desde Moyabamba, Perú, desde el departamento del Cauca en Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por su atención. Ahora les invito a ver cómo ha sido este proceso del paso a la etapa número 15 en este corto resumen de este video que nos muestra todo el proceso que ha venido desarrollando el, 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 a ver, de todo el proceso que se ha venido dando en el desarrollo de la tecnología. Presten la atención, por favor. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Steel Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en muchos años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NFT, un centro para probar y demostrar la tecnología Unitsky en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016, en la vía ligera de EPT, se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. y entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual, el mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas USCAI en los Emirados Árabes Unidos en Sargent. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en mercado, Westia Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Oso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westia Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de enclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westia, los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las opciones de transporte innovadoras de Westia al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo 21 y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies Inc. concorporate. Muy bien. La próxima entrega de información acerca netamente de la tecnología del sistema de transporte de hilos será el diecinueve de junio en el mismo horario, así que esperamos que nos acompañen y que también inviten a todas las personas que tienen una visión de dejar un legado, una huella verde en el futuro, o sea, dejar una huella verde ahora para el futuro y pues de personas que tienen interés en generar o apoyar tecnologías que son ecoamigables y sustentables, así que inviten a todas estas personas, a sus amigos, a sus conocidos para que puedan también conocer esta magnífica tecnología innovadora y esta magnífica oportunidad. De mi parte, les agradezco mucho por su atención y si es que hay alguna pregunta acerca de la tecnología, con mucho gusto vamos respondiendo y si no, pues nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Alexis Castillo, muchas gracias, un saludo. Del Wilson dice, desde Ecuador, excelente la tecnología, es verdad Wilson, muchas gracias. Gracias Elmer, feliz noche también. Corina, esta compañía cambiará el medio de transporte y preservará el ecosistema, eso es muy cierto, así que vamos apoyándola. Nuestra compañía está cambiando la forma de crear tecnologías limpias y amigables con el ecosistema. Nos dice Armando Guzmán, muchas gracias Armando. Me puedes enviar la forma de enviar la invitación, Armando Salazar, claro que sí, Armando, ya conversamos, por favor me escribe al WhatsApp. Edison dice, ¿en dónde hay otros proyectos en ejecución? Bueno, hay varios, como comenté, están alrededor de 10 proyectos que se están implementando. Tenemos los cuatro de Charja, los que se firmaron en el 2021, solamente tenemos las regiones, no sabemos los países ni las ciudades, están en Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos, Edison. Los contratos que han sido ya noticias son el del Salvador y el de Leningrado y este de los cuatro proyectos en Charja. Después la llamo, bendiciones Alberto, con mucho gusto. Carlos H.R. desde California, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Agustín Zambrano dice, ¿en caso de algún terremoto y se dañen, qué pasaría ahí? ¿Quién repone? Con mucho gusto, Edison. Bueno, le comento que el sistema de infraestructura, los soportes intermedios son sismo resistentes. Entonces, para hacer una implementación del sistema de transporte, obviamente se hacen los estudios de factibilidad y de viabilidad, es decir, los estudios de suelo también, para ver cuánto de profundidad se requiere. Sin embargo, este sistema de transporte y la tecnología en sí está en la capacidad de hacerse la implementación en lugares que son altamente en rangos de temblores muy frecuentes. Muy bien. ¿Está programado negociar franquicias? No, eso no ha sido una noticia que se haya dado. Eso no, no. Yo, si es que se han dado, yo desconozco, pero no he escuchado ninguna noticia al respecto. Saludos desde Ecuador, Samsung. Muchas gracias, Gregorio. Saludos desde el Cusco, Perú. Muy bien. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado hasta el final. Les agradezco mucho. Les espero el próximo lunes y les invito también a que nos acompañen en las presentaciones que tenemos desde el día de mañana hasta el día sábado en el mismo horario. En estas presentaciones vamos a conocer el proyecto, la empresa, la tecnología y los beneficios que nos ofrece. Así que no se olviden de acompañarnos y de invitar a cada una de sus de las personas que consideren ustedes que también les puede interesar esta magnífica oportunidad. De mi parte, les agradezco mucho. Muchas bendiciones, una excelente semana y un excelente mes también para cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego.